La declaración que hizo David Alexir Ledesma ante la Secretaría de Función Pública puesto que él, joven de 29 años y aún cursando el tercer semestre de comunicación gana al mes 44.366 pesos, cantidad que percibe por desempeñar el cargo de subdirector y coordinador de comunicación e información estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Conacyt, estos datos fueron revelados el pasado 14 de enero, ante el escándalo que estos generaron, el Conacyt compartió en redes sociales una síntesis curricular de Ledesma en la cual se asegura que el joven cursó de 2008 a 2012 la licenciatura de química en la UNAM. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, no hay registros en la página oficial sobre esta información. Cabe destacar que David Alexir en su declaración sólo apuntó que como grado máximo de estudios cursa el tercer semestre de comunicación. Novela de memes protagonizan divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera mientras que como experiencia laboral señaló que estuvo seis meses como guionista en Capital 21, editor en el portal noticioso de Genaro Villamil. Y empleado de Dolores Padierna, mediante un comunicado, el Conacyt reveló que el vicepresidente concluyó un diplomado en creación literaria y que cuenta con un repertorio de cuentos escritos por él e incluso un poemario. Asimismo, hay que destacar que, en su historia académica sólo cuenta con un proyecto sobre ciencia y premios de ensayo por concursos de física, otorgados por el Fondo de Cultura Académica. Ante la polémica, el Conacyt niega que sea esa la cantidad que percibe el subdirector. Subdirector, sin embargo, la Secretaría de Función Pública, SFP, reveló documentos publicados en la plataforma de Claranet, que sustentan la información. Esta situación ha generado, entre los usuarios de redes sociales, gran molestia y sin esperar, expusieron su postura. ¡Suscríbete al canal!